Empuja la caja. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Por Seth Godin. Título original, Pock the Box. Si te gusta el conocimiento y ayudar a los demás, comparte este audiolibro. Lleva el conocimiento a tus seres queridos, a tus más allegados, y aumentemos la conciencia de este universo en el que vivimos. Ya de paso también es la mejor manera que me puedes ayudar a apoyar este canal. Suscríbete, dale al like y el botón de la campanilla para avisarte de nuevos audiolibros y audioresúmenes que cuelguen. Comenzamos, sinopsis. Pock the Box, título original, del 2015, profundiza en la economía conectada actual, donde la iniciativa y la innovación son más importantes que el capital financiero o el prestigio. Si deseas adoptar la innovación y ser el primero en arriesgarte con una nueva idea, debes superar tu miedo al fracaso y seguir recuperándote cuando te derriben. Este es un manual para aquellos que necesitan un empujón para sacar sus ideas del tablero de dibujo y llevarlas al mundo real. Sobre el autor, Seth Godin es el ex vicepresidente de marketing directo de Yahoo y actual CEO y fundador de Skidoo.com. También es el autor del blog de marketing más popular del mundo, así como de más de una docena de libros de gran éxito internacional, muchos de los cuales han cambiado la forma en que la gente piensa sobre el marketing. Introducción Aprende lo que se necesita para hacer realidad tus visiones ¿Te has estado aferrando a una idea revolucionaria sin saber qué hacer con ella? ¿Estás dividido entre querer, dar rienda suelta a tu idea y el miedo a que pueda fallar? Bueno, debes saber que no estás solo. Incluso los innovadores más exitosos han experimentado estas mismas preocupaciones. Como deja claro el autor y el gurú de marketing Seth Godin, siempre existe el temor de caerse de bruces cuando se esfuerza uno por ser el primero en salir con una idea brillante e innovadora. Tal vez eres un adelantado a tu tiempo, o puede que la idea original falle pero conduzca a la siguiente idea que luego resultará ser la verdadera idea ganadora del cambio de juego. Este podría ser muy bien el caso, pero nunca lo sabrás a menos que des el primer paso. Vivimos en una granera para personas con visiones innovadoras. Gracias a una economía con inversionistas dispuestos y modelos comerciales económicos, ya es hora de que des el salto y veas qué sucede. Capítulo 1 En la economía actual, en constante cambio, la capacidad de adaptarse y cambiar es esencial para el éxito. ¿Qué harías si no hubieras obstáculos en tu camino? ¿Hay un proyecto de ensueño que perseguirías si tuvieras todos los recursos y la cooperación de otras personas que necesitas? En estos días, en lugar de dinero, contactos y organizaciones poderosas, el factor de éxito más importante para las empresas es el capital de instigación. Las ganas y el espíritu emprendedor necesarios para tomar la iniciativa y convertir tus sueños en realidad. En los últimos años, el dinero se ha vuelto menos importante para el éxito empresarial. En 2012, se financiaron 69 empresas de internet en San Francisco y Nueva York, pero tradicionalmente la cantidad de dinero necesaria para esto solo habría cubierto alrededor de 20 empresas en Silicon Valley. Esto ilustra cuánto más barato es operar un negocio exitoso en estos días. Esto significa que el dinero y las redes ya no son los factores más cruciales para lanzar una empresa exitosa. Lo que realmente necesitas es el impulso para perseguir tus objetivos. Lo que necesitas es capital de instigación. Cualquiera puede tomar una clase de negocios y aprender sobre marketing, distribución y todos los demás elementos del negocio. Lo que no se enseña en clase es la instigación. Sin embargo, si no hay nadie alrededor para inspirar e impulsar una idea, no hay negocio y ciertamente no hay producto para comercializar y distribuir. Sin iniciativa, todo lo que cualquiera puede hacer es sentarse y observar los cambios que otros jugadores están instigando. Toma Wikipedia, por ejemplo. Fue iniciado en 2001 por personas comunes que se inspiraron para construir una enciclopedia en línea que estaba abierta a las contribuciones de cualquier persona. Aunque la idea no era superar al jugador dominante en ese momento que era enciclopedia británica, eso es exactamente lo que sucedió. Y la razón fue que la enciclopedia británica carecía de iniciativa para aprovechar internet. Con innumerables inversionistas listos para financiar la próxima gran idea, solo hay una cosa que separa la próxima Wikipedia de la próxima enciclopedia británica. La iniciativa de dar vida a esa idea. Capítulo 2 Para ser un ganador, debes empujar la caja. Muchas personas esperan toda su vida a que les llegue un golpe de suerte. Pero aquellos que logran hacer realidad sus sueños no esperan permiso. Van por delante y pinchan la caja. Que es un hábito que tú también deberías empezar a cultivar de inmediato. Tocar la caja es algo que la gente curiosa hace. Metafóricamente, hablando, como parte del proceso innovador. El término deriva de un juguete en forma de caja que el tío del autor creó para su primo. Al presionar los diversos interruptores y controles en la caja, se obtuvieron diferentes combinaciones de luces y sonidos. Toma la programación de un ordenador, por ejemplo. Si quieres ser un programador exitoso, no vas a lograrlo siguiendo el código de otra persona paso a paso. No es así como surge un nuevo software excelente. En cambio, los programadores innovadores tocan la caja probando algo nuevo, viendo lo que sucede y procediendo en consecuencia a través del proceso de prueba y error. Y si tu idea no necesita cambiar el mundo, podría ser algo tan simple como encontrar una mejor manera de tratar con clientes enojados y enseñárselo a otros. Pero dar el primer paso no es suficiente. Aquellos que encuentran el éxito son los que tienen pasión y paciencia. Tomemos el ejemplo de Annie Duke, la excampeonada de la serie mundial de póker, que convirtió su primer juego en una carrera de 4 millones de dólares. Toma ya. Al principio Duke estaba arruinada y solo estaba tratando de pagar sus cuentas. Pero decidió darle a la caja ese primer toque tan importante que es ir a su primer juego de póker. Esa iniciativa valió la pena con 2.000 dólares en ganancias, pero no se detuvo allí. Duke siguió hurgando en la caja, ansiosa por ganarse la vida estudiando el juego, probando estrategias, fallando y probando diferentes métodos hasta que estuvo al nivel de campeona. Podría haberse ido en cualquier cantidad de etapas, pero al esforzarse por dominar su oficio, se convirtió en una de las mejores jugadoras del planeta. Tú podrías estar pensando que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, el próximo capítulo veremos qué puedes hacer para superar tu miedo y tomar la iniciativa. Capítulo 3 Para ser un ganador debes empujar la caja. Muchas personas esperan toda su vida que alguien les dé su golpe de suerte. Capítulo 4 El fracaso es una parte necesaria del éxito. Es posible que hayas notado una parte importante del éxito de Annie Duke en el último capítulo anterior. El fracaso. Esta simple palabra puede enviar fácilmente escalofríos a las personas. Muchos de nosotros tenemos tanto miedo al fracaso que dejamos que nos impida tomar la iniciativa. Pero el fracaso no tiene por qué dar miedo. Después de todo, cualquiera que haya encontrado el éxito te dirá que el fracaso es una parte natural del proceso para alcanzar tus metas. A veces, cuando empujas la caja, la caja vuelve a empujar y te topas con un obstáculo. Sin embargo, una vez que reconozcas esto como una parte natural de la evolución de tu proyecto, encontrarás que el éxito prácticamente se resuelve solo. Por ejemplo, hay una banda acadiense de indie rock llamada Jolerano que recientemente alcanzó la fama. Pero no fueron un éxito de la noche a la mañana. Se necesitaron cuatro años de dedicación incansable y creativa para abrirse camino. Uno de los desafíos iniciales fue encontrar trabajo en los Estados Unidos. Una y otra vez, los lugares estadounidenses se dieron la espalda. Pero la banda no se dejó intimidar. Comenzaron a correr riesgos, como presentarse en un lugar y contar una gran historia sobre una cancelación de un concierto y preguntar si podrían tocar un pequeño set antes de regresar a casa. Nunca está de más probar suerte y en este caso a menudo funcionó. De hecho, finalmente se les dio la oportunidad de hacer una gira en China. Después de una gira de tres semanas, grabaron una canción en mandarín y la autoeditaron en internet, lo que les permitió regresar para otra gira seis meses después. Estar en una banda de rock no es una receta garantizada para el éxito. Pero independientemente de los desafíos a los que se había enfrentado o legado, han tenido éxito al idear soluciones innovadoras que los han mantenido en marcha y haciendo lo que más les gusta, que es tocar música para la gente. Por supuesto es natural temer el fracaso, pero el primer paso para superarlo es identificarlo. Claudeor una vez estaba tratando de enseñar a un niño temeroso y resistente a andar en bicicleta. El niño tenía muchas excusas sobre por qué no quería subirse a la bicicleta. No tenía ningún lugar al que quisiera ir y ninguno de sus amigos montaba en bicicleta. Pero el autor pudo decir que la verdadera razón era el miedo a caer. Esto es lo mismo para todos. Para aprender a andar en bicicleta debes aceptar que te caerás un par de veces. Una vez que reconozcas este miedo y comprendas que es parte del proceso, puedes dejar de poner excusas, comenzar a superar el miedo y tomar la iniciativa. Recuerda, es mejor haberlo intentado y fallado que nunca haberlo intentado. Capítulo 5 El éxito requiere determinación e innovación constante. Si logras superar el miedo de dar ese primer paso a lo desconocido y comenzar el proyecto de tus sueños, habrás superado la parte más difícil. Pero eso no significa que todavía no haya muchos obstáculos que superar antes de que puedas realizar tu sueño y cosechar las recompensas. El siguiente desafío es terminar lo que empezaste. El viaje desde la instigación hasta la finalización de un proyecto es muy parecido a caminar desde la puerta de tu casa hasta otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Es completamente posible hacer esto, pero en cada paso del camino bien podrías cuestionar tus motivos y decidir renunciar. Por lo tanto, ahora es el momento de demostrar tu valía y seguir avanzando. Incluso cuando dejas de fumar es la opción mucho más fácil. Este puede ser el caso incluso cuando no estás tratando de hacer realidad un gran proyecto de sueño. Digamos que tu trabajo es presentarle ideas a tu jefe, pero este sigue rechazando tus ideas mes tras mes. Entonces, trabajo se convierte en encontrar la energía para seguir adelante, para seguir empujando la caja y tratar de encontrar esa idea ganadora. Este estado de innovación perpetuo es la clave para la mayoría de las empresas más exitosas de hoy y de ayer. Consiguen crear una cultura de innovación. Originalmente, Henry Ford encontró el éxito gracias a la línea de montaje, lo que le permitió a Ford producir autos menos costosos y más eficientes. Hoy en día, la línea de montaje sigue siendo el modo de producción dominante de las empresas de todo el mundo. Sin embargo, las empresas más nuevas y innovadoras como Apple o Pixel construyen y organizan equipos en torno a proyectos. Esta es una de las principales razones por las que Google se ha destacado constantemente entre competidores como Yahoo o About.com. Siempre tienen equipos trabajando para desarrollar la próxima generación de herramientas y proyectos. Es muy posible que la mayoría de las ideas de Google nunca funcionen o incluso vean la luz del día, pero mientras una o dos tengan éxito, es probable que esos pocos éxitos superen los muchos fracasos. Capítulo 6. Cuidado con los arranques excesivos. Como hemos visto, uno de los mayores obstáculos que hay que superar para generar nuevas ideas es dar el primer paso. Sin embargo, para una parte significativa de las personas, el problema no es comenzar, sino más bien comenzar de nuevo. Es muy probable que conozcas a alguien que le encanta emprender nuevos proyectos antes de que los anteriores se completen. Y aunque es genial tener un suministro interminable de nuevas ideas, empezar de más sería una forma de autosomataje. Una de las malas formas en las que puede revelarse el exceso de arranque es si una persona ve cada momento como una oportunidad para comenzar una nueva idea o proyecto sin darse cuenta de sus posibles repercusiones dañinas. Por ejemplo, supongamos que estás sentado en un restaurante y ves a Elton John sentado en otra mesa. Si eres un principiante, podrías ver como esto la oportunidad perfecta para decirle que eres un gran admirador y pedirle que cante en la boda de tu hija, incluso si eso realmente tiene sentido. Este tipo de comportamiento espontáneo fácilmente puede terminar arruinando lo que en realidad podría haber sido una gran colaboración con el cantante si tuvieras una idea bien preparada y un discurso profesional. En cambio, es probable que parezcas grosero, entrometido y poco realista, suboteando cualquier posibilidad de una futura asociación. Proponer a todos los que están en tu lista de contactos sin importar cuán inapropiado pueda ser es solo uno de los malos hábitos del emprendedor. Pero hay formas efectivas de controlar tus impulsos de exceso de velocidad, como estar bien preparado y comprender que tocar la caja requiere un compromiso total. Cuando estás iniciado en algo, debes comprometerte a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para llevarlo hasta el final. Hace un tiempo el autor estaba dando un seminario de un día completo en Los Ángeles. Y antes de que comenzara, recibió un correo electrónico de un extraño que quería programar una reunión de media hora detrás del escenario. El correo electrónico del extraño reveló una falta total de preparación que prácticamente garantizaba que sus proyectos probablemente fracasarían. En cierto sentido, este tipo de falta de preparación es lo mismo que no intentarlo en absoluto. Es fácil prepararse para fallar. Cualquiera puede hacerlo. Para tener éxito necesitas paciencia, preparación y perseverancia, ya que estas cualidades te diferenciarán. Si estás bien preparado, esto se mostrará durante las reuniones con los posibles colaboradores y les infundirá confianza y disposición para ser parte de un proyecto bien pensado. Resumen final. La innovación es la clave del éxito y viene de hurgar en la caja, ver cuál es la respuesta y probar ideas interesantes. Dar vida a una idea es más fácil decirlo que hacerlo, pero al reconocer nuestros miedos en torno al fracaso, podemos impulsarnos a dar el gran salto hacia lo desconocido. Ya sea que se trate de un concepto innovador o de un pequeño proyecto personal, cada esfuerzo requiere la cantidad adecuada de atención, preparación y determinación para llevarlo a cabo hasta el final. Hasta aquí el audiolibro resumen de Empujar la caja, título original Pock the Box de Seth Godin. Si te gusta el conocimiento, aprender y ayudar a los demás, comparte este libro, suscríbete al canal, dale al like, dale al botón de notificaciones y comparte. Comparte porque hay que aumentar el conocimiento de la gente y aumentar la vibración de este universo en el que vivimos. Y también es la mejor manera que puedes ayudar a apoyar este canal. Te deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.